ahora detenemos un poco más y suelta lentamente una vez más aspiramos profundo detenemos ahí un poco más y soltamos lentamente una vez más aspiramos profundo detenemos y soltamos lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y ya te escuches cuidadosamente lo calentamiento tus ojos están cerrados cómodamente cerrados Los músculos de tus párpados descansan, relajados, muy relajados. Tus pómulos se sueltan, descansan, relajados, la cavidad interior de tu boca se relaja. Descansan, descansan, los músculos de tu quijada se sueltan, se relaja. Tu cuello se suelta, se relaja, muy tranquila. Confortablemente tranquila. Y puedes escuchar los autos pasar, la gente, alguna mascota. Y podrás dejar ponerles atención, ya que no tienen que ver con nuestro proceso. Podrás escuchar los ruidos, los movimientos y todo eso está bien. También podrás focalizar tu atención interiorizando, buscando respuestas. Aprovechando la oportunidad de estar en un estado diferente de conciencia. Y mientras tu mente externa escucha sus ruidos, tu mente interna relajada, tranquila. Busca el momento, el recuerdo, la escena que te llevarán a encontrar sus recursos. Los necesarios que hoy te permitirán establecer mejores relaciones. Empiezas a sentir tus piernas muy pesadas, confortablemente pesadas. Tus brazos muy pesadas, cómodamente pesadas. Tu cuello, tus hombros, relajados, muy relajados. Todo tu cuerpo, confortablemente pesadas. Y mientras tu mente externa escucha los ruidos. Y posiblemente se distraiga. Tu mente no consiente, hace un buen trabajo para ti. Y te lleva de manera natural a ese momento, a ese recuerdo, a ese lugar. Donde encontrarás respuestas a tus preguntas. Y solo escuchas. Y solo escuchas mi voz. Solo escuchas mi voz. Solo escuchas mi voz. Y 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 solo escuchas mi voz. Sin pensar en nada. En nada más que en el sonido de mi voz. Y permites que tu espíritu salga. que vaya lejos. Que vaya lejos. Muy lejos. A través del tiempo y del espacio. Esas respuestas. De muy profundo. Y yo cuento del 1 al 10. Y con cada número. irás cada vez más. Y más profundo. Más y más profundo. Descansas. Profundo. Descansas. Profundamente. Uno. Dos. Tres. Más. 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 Profundo. Y más profundo. Más. Y más profundo. Cuando llegue al 10. tocaré tu frente. E irás todavía más profundo en tu descanso. En tu relajación. Y no requieres esforzarte. Solamente descansa. Solamente descansa. Cuatro. Cinco. Más profundo. Tres. Seis. Profundo. Más profundo. Tres. 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 8, vea ese momento, 9, 10, profundo, ve muy profundo. Y dime América, ¿eso que estás recordando cómo es? ¿Es de día o es de noche? ¿Es de día o es de día o es de noche? Un hombre vestido de negro conturbante, trae una espada, trae una espada, pero la verdad es que son anchas, en la punta, como un árabe. Bien, ¿y viene andando o a caballo? Va caminando, hay una guerra. Va caminando, hay una guerra. Él es el líder, muy sanguinario. Es muy sanguinario. Mata mucha gente. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Yacira. No tiene compasión. No sacan una aldea. Mata mucha gente. ¿Te identificas con ese hombre, eres tú? Sí. Yacira, ¿cuántos años tienes? Como los 40. 40 años. ¿Y qué pelean? ¿Qué buscan? ¿Por qué tanta matanza? El poder. El poder. Los tesoros, lo que tiene la aldea. Solo era el ambicio. Yacir, ¿qué años hay? ¿Qué años hay? Yo era el comandante. El estratega. Comandante, estratega. Yo tenía el pueblo a mi cargo. Y buscaba expandirme. Extender los dominios. Ajá. Y la única manera era atacar las aldeas. Saqueándolos. Sí, era su pensamiento. Ajá. No sabía otra manera. Yacir, ¿en qué año estás ahí? Lo primero que llegué a tu mente. En 1670. Ok, bien. Yacir, ¿tienes familia? Sí. ¿Tienes hijos? Muchos. ¿Con diferentes mujeres? Sí, muchas mujeres. Ajá. Para él solo eran un objeto. Una manera de extender su sangre. A través de los hijos. La trata como objetos. Ah, caray. ahora congela esa imagen y observa desde lejos haz un puente a la vida actual y dime que encuentras o son las consecuencias como no valoré ahora no me valoran así es y ahora doy doy mucho amor pero el hombre no me valora como en aquella vida es cierto así es pero desde hoy te voy a cambiar regresa ese momento y descongela la imagen observa, siente que sucede lo veo llorando desde noche y porque llora sin crecer porque siente remordimientos y un vacío piensa que está sirviendo a Dios y si está sirviendo a Dios decir por qué sientes eso así porque nada le llena y voltea a ver al cielo y busca y nada lo llena siente remordimientos y de que sientes remordimientos de lo que has hecho sí de las vidas que has quitado sí porque no llenan ese vacío así es porque ese vacío no se llena con poder ni con bienes con ningún bien ¿cierto? sí así es ahora adelántate un poco en esa vida y así y dime qué está pasando están invadiendo mi pueblo están invadiendo mi pueblo están matando a todos están matando a todos a los que dominamos se unieron y ahí ahí lo matan con la espada ¿ves su cuerpo? sí ¿en qué parte le vivieron? la boca y el estómago bien ahora dime algo y así ¿vas hacia la luz? ¿o te quedas en la oscuridad? es experto fácil es una sensación de libertad ya quería irme y dime ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? ya estoy si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender a irme? el lado oscuro el lado oscuro del alma el lado oscuro del alma y saber las consecuencias de cada acto y saber las consecuencias de cada acto y así ahora que estás en esa dimensión de luz ¿quieres dar un mensaje a América en la vida actual? sí lo dices en voz alta sí bien bien ya 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 encontró ya encontró la balanza en esta vida ya equilibró ya encontró la balanza ya equilibró ese karma ese karma ya ahorita ya quedó salgado ese karma ahorita quedó salgado fue una experiencia nada más significa que desde este momento sana la forma de relacionarse con los hombres sí significa que a partir de hoy la valorarán la tomarán en cuenta la cuidarán sí excelente ¿quieres verificar Yasir su cuerpo energético y revisar que solamente estén las energías de ella la que le corresponde ¿quieres pedir autorización a la luz para que puedas hacerlo? sí entonces hazlo hay una energía ahí sabe quién es ella y no quiere ellos no quieren que ella avance ¿quieres convencerla de que se vaya la luz donde le corresponde estar? se resiste se resiste américa identifica identifica y dime quién es ¿reconoce esa energía? esa energía me han seguido por muchas vidas por muchas vidas pero sabe que su tiempo ha terminado bien Yasir ¿tienes algún pendiente con esas energías? ¿son de esa vida? sí bien ¿les quieres pedir perdón para que hoy te cierre ese ciclo? sí bien entonces hazlo desde tu corazón desde esa dimensión de luz donde te encuentras donde todo es tranquilidad amor y paz ya américa envuélvelas en luz blanca ¿las quieres perdonar por haber estado contigo tanto tiempo? sí bien hazlo desde tu corazón desde tu honestidad con todo el amor para que hoy puedan ser libres gracias ya no la necesito bendito sea ahora ahora sí Yasir les quieres enseñar el camino tú que estás allá en la luz para que puedan irse en paz sí asegúrate de que recojan todas sus energías de este cuerpo de otros cuerpos de estas épocas y de otras épocas también que se vayan en paz que la luz del universo las acompañe siempre se vayan ¿Y por qué te pones unir? Todavía sí El último se despide Diciendo que fue un placer Estar conmigo Bueno, en esta vida Sí, yo creo Que nada de Dios Desea el espacio y bendición Es hora de despedirse Y así le quieres dar un mensaje Nuevamente a América Para despedirnos de ti Hemos concluido Y nos integramos Gracias por ver el video Bueno, Yacir Me despido de ti Y te doy las gracias Por ese acto de amor Tan bonito que acabas de tener Con América Gracias Ahora vete en paz Y que la paz del universo Te acompañe siempre Gracias Gracias Estamos unidos Así es América, ahora sí te puedes despedir De Yacir Y darle las gracias Por la previsión Gracias Y la paz está contigo Y a mí Nos integramos Ahora América Revisa tu cuerpo Y cúbrelo con luz blanca Todos los rincones Todos los espacios Y como a la vez Obsérvalo Y siéntelo Percibelo Percibelo Voy a jalar esa energía Hacia tu garganta Para que se pueda expresar Le prestas tu mente Y tu boca Para que pueda hacerlo Vamos a ver Quién es O qué es Lo estoy jalando Lo estoy jalando Hermano Te puedes expresar Hace mucho tiempo Que acompañas a América Sí Y qué te gusta de ella Porque estás ahí Alegría 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 Su energía Ella es linda ¿Cierta? Sí Tienes algún parentesco Con ella ¿Algún conmigo? ¿O acuerdo? Sí Un acuerdo Y puedo saber ¿Cuál es? Román Román ¿Ese es tu nombre? Sí América ¿Sabes quién es Román? ¿Qué causa repulsión? ¿Quién es? Hay un acuerdo Hay un acuerdo Que hiciste con ella No es de esta vida ¿Por qué me sigue? Porque el tiempo No es como Le querés pedir perdón Si algo hiciste Que lo lastimó En aquella vida Él me hizo a mí Y no me quiere dejar ¿Qué quieres perdonar Para que termine? Me hizo mucho daño Ay Ay ¿Por qué? Déjame con Román 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 Le quieres hoy pedir perdón A América Por todo el daño Que le has causado Si no Nunca van a terminar Ya son muchos años Tienes mucho tiempo En la oscuridad Román Te quieres ir a la luz Ya es mamá Sí Pero ya es mía Me pertenece Posiblemente Posiblemente Quisiera decirle un momento A la luz Para que me digas Cómo se siente estar ahí ¿Para qué? Solamente para que me digas Cómo se siente estar ahí La luz Y si te gusta Te quedas Y si no regresas Por lo menos probaste No quieres hacer Al fin y al cabo Tú eres el inteligente Aquí Ya me subí por un momento La luz Yo no dejé Que nadie se acercara A ella Yo los alejé Porque ya es mía Posiblemente Ya Tú has hecho Que todos estos años Ella esté sin pareja Sí Y en aquella vida Era tu esposa Tu amante ¿Qué era de ti? Román Mi esposa ¿Y qué año fue él? El 830 ¿Y cómo murió Tu cuerpo ahí? Ella se quería Y yo la amaba Yo le dije Que siempre Vamos a estar juntos Y desde entonces ¿La acompañas? Yo la amante Es suicida ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo Tienes en la oscuridad? ¿Cuánto tiempo Tienes en el dolor? ¿Le quieres pedir perdón Por haberla matado? ¿Te quieres perdonar Por haber tenido Ese acto De desamor Hacia ti mismo? Sí Entonces hazlo Ya estoy cansado Sí Yo sé Debes ser muy cansado Estar ahí Tanto tiempo En el dolor Y en el día En la oscuridad Sí Bien Entonces pídele perdón Y perdón A ti también Tú mismo América ¿Quieres perdonar A Román Por aquella vida De 1830? Pasó hace cientos de años Sí Entonces hazlo Ahora sí Román Ya estás listo Para irte a la luz Sí Estoy poniendo Una lucecita Del universo Allá arriba Allí en esa luz Está mi maestro Jesús Mi amigo Y mi guía Él amorosamente Te acompañará Y te guiará Te enseñará El camino Ve hacia ahí ¿Ya está ahí? Sí Toma su mano Permite que te guíe América Envuelve la luz Y deseale bienestar Porque hoy termina Un ciclo De muchos Muchos años De dolor Y sufrimiento ¿Ya se fue? Sí Bien Vete en paz Román Que la paz del universo Te acompañe siempre Recoge todas las energías Del cuerpo De América Y llévalas contigo Vete en paz América El espacio Que ocupaba Román Cúbrelo con luz blanca Y pon cosas bonitas Puedes poner Amor Libertad Un nuevo amor Un hombre bueno Un compañero Que estás poniendo Amor Alegría Maravillas Dulzura Oda Excelente El empoderamiento divino Empoderamiento divino Eso me encanta Está maravilloso Y ahora contacta con tu ser de luz Pide por favor Su asistencia ¿Ya está bien? Sí Bien Pregúntale si tiene algún mensaje Para ti Y lo repito Si no sale Pregúntale si tiene algún mensaje ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pregúntale si tiene algún mensaje ¿Y qué dice? Él es un representante Del consejo solar Me indica que mi ciclo ha terminado Que inicio uno nuevo Maravilloso Junto con muchos humanos Junto con muchos humanos Que hemos decidido Venir A este plano Y experimentar Y experimentar la dualidad Y experimentar la dualidad La mayoría de las almas Han vivido Han vivido ambos Polos Como Como lo llaman Ustedes Positivo Negativo Simplemente son experiencias Dentro de la bondad La maldad Hay muchos matices Para llegar al punto medio Tienen que haber experimentado El amor En todas sus manifestaciones El dolor En todas sus manifestaciones La fe Y la esperanza A través de varios cuerpos Hasta que lo integras Y lo equilibras No tienen idea De la contribución tan grande Que hace el humano al universo Con cada cambio Con cada cambio de actitud Con cada claridad Cuando creas conciencia De lo que vives Impactas A muchas almas El proceso que está viviendo La humanidad Va a paso acelerado Por eso Tantas Tantas Razas Tantos seres De otros planos Tienen la mirada fija En este planeta Aquí se va a lograr Lo que no se pudo En los otros planetas Se va a lograr Trascender Ascender Es nada más Un cambio De conciencia Pero también Se asciende En el plano físico Los cuerpos Empiezan a experimentar Cambios Se despiertan Las memorias El sol El regente De Este universo Envía Constantemente Los códigos Para despertar Las memorias Por eso Es importante Que volteen Su mirada Al sol Que sean Conscientes De los rayos Solares En la mañana Cuando pueden Observar El sol Si lastimar Su vista Sean Conscientes De lo que Reciben Se Empiezan A despertar Memorias Dormidas Empiezan Empiezan A ver Cambios En su Biología Se crea Mayor Conciencia Nadie Absolutamente Nadie Está Está Solo Todos Aquellos Que piensan Que se Encuentran Solos Cada Ser Humano Tiene A sus Hermanos Guías Que siempre Siempre Están Ahí Pero Solo Esperan Que Ustedes Los Llamen Es Tiempo De Tener Una Conexión Más Directa Y Clara Esto Es Algo Natural Y Lo Van A ver Así Ahora Es Parte De Nosotros Sabe Que Es Un Ser Solar Pero Se Resiste Cuestiona Todo Necesita Relajarse Para que Nos Escuche Más Claramente Están Haciendo Interferencia Su Cuestionamiento Por eso Les Zumban Los Oídos Si Todo Lo Pregunta Todo Lo Cuestiona Y Eso Hace Que Cree Un Bloqueo En El Centro En Su Gládula Pineal Tiene Que Permitirse Fluir Ya Lo Ha Estado Haciendo En Otros Aspectos De Su Vida Y De Su Conexión Con Sus Otros Aspectos Ya Está Más Consciente De Todos Ellos Pero No De Nosotros Maestro ¿Y Cómo Se Despierta La Glándula Pineal O Cómo Se Activa El Sol Observando El Sol En Mañanas O Al Atardecer Los Fotones De Luz Que Entran A Través De La Retina Van Directo A La Glándula También Observando Por un Tiempo Una Vela Prendida Pero Pero Lo Mejor Es El Sol Mía Ella Estuvo Con Nosotros Y Está Consciente Del Encuentro Que Tuvimos De Su Recuerdo Todos Los Seres Humanos Tienen Un Aspecto Solar Una Parte De Ellos Está En El Sol Y En El Centro De La Tierra Humanos Creadores No Saben No Tienen Idea De Potencial Tan Inmenso Que Tienen Pero El Velo Ya Se Está Descorriendo Es Importante Conectarse Con Una Parte De Tí Que Reside En El Sol En El Centro De La Tierra Todos Son Grandiosos Los Los Amamos Y Los Admiramos Aprendemos A través De Ustedes No Nada Más Ayudan A Planeta Tierra También También Universo También A Otras Razas Se elevan Ustedes Y se Eleva A los Amos Todo Todo Está Conectado Con Los Hilos Maravillosos Del Creador De La Fuente Maestro ¿Cuántas razas Hay aquí en Tierra En el Planeta Tierra? Doscientas Trece Pero Doce Son Las Principales La mayoría O Casi Todos Tienen Su Conciencia También Estelar Varios Han Estado En Otros Planetas Y ¿A qué Se Viene A la Tierra Como Planeta? A Experimentar La Dualidad A Vivir El Equilibrio A Equilibrar Las Dos Fuerzas Porque Equilibrando Las Dos Fuerzas Surge La Tercera Que La Más Fuerte Aquel Aquel Que Lo Hora Equilibrar Vamos Polos Trasciende Asciende Y Y ¿Cuál Es la Tercer Fuerza? Lo que Llaman Espíritu Santo Es el Equilibrador Cuando Cuando se Unen Los Dos Polos Se Crean Cosas Maravillosas Perfecta Armonía Y Equilibrio Ya no Existe El Orden Ni El Desorden Ni Positivo Ni Negativo Es Punto Cero Pero Con Fuerza Con Poder En Equilibrio En Armonía Desde Ese Punto Se Puede Crear Lo Que Quiera Porque Sabes Que Ya no Te Puedes Exceder Ni De Un Lado Ni Del Otro Maestro ¿Cómo Podemos Ayudar A la Gente Que Se Deprime Que Sufre Primero Tú Primero Tú Tienes Que Creer Que Eres Un Ser Grandioso Y Eso Lo Transmites A Los Demás Que Son Seres Grandiosos Nunca Veas La Pobreza Aunque Aunque La Apariencia Sea Otra Tuve La Grandeza Que Hay En Cada Ser Humano Ve La Esencia Que Está Dentro Palpitando En 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 O Observa La Grandeza La Al Observar La Grandeza Sin Hablar La Persona Lo Capta Siente Se pueden dar palabras de aliento Cuando sea necesario Pero lo importante es creer en la grandeza del ser humano En la belleza En los talentos que todos tienen Todos tienen un talento maravilloso Nada más que no lo saben ver Tienes que ver siempre la grandeza Ahora con mi viaje a California ¿Me puedes acompañar con esa grandeza? Para que pueda verlas en mis pacientes que voy a tener Ya la tienes A pesar de las apariencias Ve la grandeza Y verás esas caras Verás esas caras Ese brillo No veas las apariencias Eso es como una máscara Máscara que no se ponen los humanos En su juego De experimentar la dualidad Así lo haré maestro Quisieras darle Un mensaje a la gente que está coordinando Que está trabajando para nuestros hermanos Que lo hace de manera altruista La recompensa Llega de muchas maneras Cuando se siente la alegría al servir Creas un gran depósito En el universo De bondad De amor Y viene de regreso multiplicado En todos los aspectos No hay límites Los límites los ponen ustedes Puedes llegar a expandirte Y llegar a tantos seres No existen límites Es una forma maravillosa Eri De despertar muchas almas En la conferencia De Utah Estarás presente conmigo Me acompañarás Para hacer un buen trabajo Siempre que nos pidan Ahí estaremos Nosotros los del Consejo Solar Estamos Donde nos llamen Con mucho amor Y con mucha admiración Hacia ustedes Seres grandiosos Gracias por tu mensaje Tan más bonito Maestro Como última petición Yo te quisiera pedir Si por favor Puedes Regular En aurea Su presión Arterial Si Sincronización Maestro, antes de despedirme ¿quisieras balancear sus chakras y equilibrar sus energías? Sí Bien, gracias 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 Bueno Maestro Te doy las gracias por lo que hiciste hoy por ahora por los mensajes tan bonitos a la humanidad por lo que me tocó a mí también te agradezco infinitamente y me despido de ti que la luz del universo te siga acompañando siempre y contigo siempre está Así es Ahora despido de tu Maestro y daré las gracias por todo lo que hice hoy por ti tan maravilloso y antes de que se termine de ir pregúntale si autoriza el acceso a la comunicación con mamá Sí Excelente Ahí está mamá Ya tendré rato Excelente Ahora sí Ahora sí cuéntale todo lo que le querías contar Pregúntale todo lo que le querías preguntar Y dale un fuerte abrazo a tu hijita Ay, te veo como Llánate de su amor Excelente Excelente La palabra al Brigado La palabra al Brigado ¿Qué es eso? ¿Quieres repetir lo que te está diciendo o lo quieres guardar solo para ti, en tu corazón? No, porque quiero que lo escuche en mi ser humano Entonces dile en voz alta Yo también Dice que nos pide perdón Dice que nos pide perdón Por no haber luchado Por haberse dejado llevar No sabía No supo Controlar sus emociones Pregúntale a mamá si está en la luz Sí, sí está Maravilloso Ella es un ser maravilloso Pero no pudo No pudo controlar ese aspecto Pregúntale si está bien Sí Está contenta por nosotros Por todos sus hijos Ella constantemente se da sus vueltas Pregúntale si tiene algún mensaje para cada uno de ellos Y lo repites en voz alta Que sea un buen recalo Empezando por Elizabeth Que sea fuerte Que rompa Con ese esquema Que están siguiendo de ella Ella es fuerte Nada más que no lo cree Ella puede hacer grandes cosas Y ayudar a mucha gente Tiene un don maravilloso En sus manos Y porque no lo usa Por eso es que no avanza Seguramente después de este mensaje Lo empezará a usar Tiene miedo Pero estamos siempre con ella Solo necesita pedirlo Estamos para apoyarla ¿También está ahí felicitas? Sí Maravillas Ah, caray Mi abuela está nuevamente aquí Vuelve a encarnar Qué bien Es mi dieta Con razón Es muy alegre Claro ¿Qué otro mensaje tiene mamá? Vladimir Ella ha seguido hasta con él Se siente muy solo Es un ser hermoso Es un ser hermoso Es un ser hermoso Hacer grandes cosas Que pida ayuda Que pida ayuda A sus guías Que pida ayuda A mí A mí también me han conferido La fuerza para cuidarlo Para alentarlo Yo estoy seguido Yo estoy seguido Con él Y él me percibe Él lo sabe A través de los aromas Y la música Que escucha Soy yo ¿Está por llegar Su compañera? Ya la tiene Es buena chica Me da gusto Que al fin Tenga un ser A su lado Que lo ame Y que el ame también Ajá Lo quiero mucho A todos los quiero mucho ¿Y qué otro mensaje tiene? A mi hijo Oscar Ajá Él seguido Me pide Y si estoy con él Todo lo logra Por su alegría Solo necesita Equilibrar Esos vicios Lo puede hacer Lo puede cortar Donde quiera Que él está Ilumina Y alegra Donde quiera Que él separe Y eso me gusta De él Ajá A mi hija A mi hija A mi hija A mi hija Ella sabe Que estamos Muy unidas Desde siempre Somos Del mismo linaje Pero ella Casi No me habla Ajá A terca Que es Pero desde ahora Seguramente Que sí Sí Y esa esfera De la foto Soy yo Ella lo sabía ¿Cierto? Sí Claro Claro Sí Ahí estoy Con ustedes Para que sepan Que siempre estoy Con ustedes El tiempo No existe Ni el espacio Solo el ahora Él aquí Ay Oscar Es un ser grandioso No se ha dado cuenta Todavía se deja llevar Le perdonó Sus errores Sí Bien Lo perdono Que sepa Que lo perdono Yo sé Las noches Que ha llorado Pidiéndome Perdón Ya no te preocupes Oscar Yo te perdono Pero no sigas Cometiendo Los mismos errores Fíjate ya La edad Que tienes Reflexiona Observa Y valora Todo lo logras Todo lo puedes Pero valora Valora lo que tienes Valora todo lo que está a tu alrededor Y así fluirás Con mayor Lo que te tiene atorado Es la desesperación Confía 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 Suelta Deja que el universo Se encargue de todo No necesitas buscar Porque todo llega a ti Si estás tranquilo Todo Todo llega fácil Todo lo que quiera Solo está Solo está la intención Y disfrutar De la vida Y solo esperar Que llegue Observando Viendo por donde Todo llega fácil Que suerte Que suerte Los amo Bueno Ahora Ahora Descríbete a la mamá Y dale las gracias Por tan bonitos mensajes Gracias Te amo Y ahora De tu mente Y de tu cuerpo A la aquí y a la ahora Sintiéndote una mujer libre Dispuesta Lista Y preparada A una delusión linda Como la que te mereces Como la que te espera Como parte del sol Como una mujer con grandeza Como bien lo dijo tu maestro Ahora iré regresando Y aspirarás muy profundo Cuando estés lista Verás tus ojos Y te tomarás el tiempo Que sea necesario Uno Estamos regresando Dos Doña de tu mente Y de tu cuerpo Cuando llegues a tu lugar De descanso Vas a dormir Profunda Profundamente Integrando Toda la información Recordando Cada palabra Cada escena Cada recuerdo Que hoy te hacen Una persona más grande Todavía Seguimos regresando Tres Cada vez más Ligerita Se va toda la pesadez Desaparece Ahora te sientes Ligera Ligera Como flotando En unos rayitos de sol Cada vez más Ligerita Tranquila Cuatro Seguimos regresando Cinco A la hora que estés lista Aspiras profundo Y abres tus ojos Como que el tiempo No se sale Ligera Equipo Deja B dez Subtitulado Le Yap Ligera y todo eso que fue ¿cómo te sientes? como nueva ¿sí? como nueva como nueva, bendito Dios ¿qué recuerdas a mí? todo ¿y qué fue lo que te pareció más impactante? todo estuvo impactante aparte de esos días y los maestros porque eran varios ¿y eran varios que estaban presantes? sí, eran los 22 ¡qué afortunada! todos los somos sí, todos los somos lo que nos recordamos se nos olvida tanto, ¿verdad? ¿y cuánta gente sufre, no? lo que no recuerda pero gracias a que se hicieron al presente muchísimas personas van a recordarlo muchísimas personas por eso vale la pena hacer este tipo de cosas para que la gente recuerde lo que ya saben así es ¿cierto? sí pero está muy allá escondido dentro de esa dualidad donde nos perdemos donde nos abatimos donde vivimos melodramas sí sin encontrar una aparente salida ¿no? ¿y cómo viste a mamá? ella pues era muy alegre aquí la tenía sentía aquí su brazo sentía su mano sobre mi hombro muy contenta sí, a veces la siento seguido y lo de la foto es que nos tomamos toda la foto mi papá sentado en un sillón y mis hermanos a los lados cada uno y yo estaba cerca de mi padre y me recosté así tantito para la foto y salió una esfera ¿y qué dijo ella? dice, esa soy yo ahí estaba ahí estaba la foto también o sea, desde que vimos cuando revelaron la cara y todos mis hermanos y yo esta es mamá esta es mamá qué bonita era la que faltaba ahí en la foto ¿quieres compartir esta experiencia? sí, definitivamente ¿verdad que sí? así es así es ¿qué consejo le darías a la gente que sufre? ay, este es un teatro ay, sí es un teatro nos envolvemos nos envolvemos tanto en apariencia no más creada por nosotros mismos la vida es hermosa y de verdad o sea, cuando ves la grandeza en cada ser humano te lo devuelven sea quien sea yo lo he vivido o sea no importa la apariencia de la persona incluso hasta con con pistolas de mano me han dado la mano que se me queda mi caro señora ok hay que ver la grandeza a través aquí, aquí lo que está aquí adentro de la máscara ese gran ser hermoso que está ahí adentro y dejar de vivir en este teatro eterno puro melodrama y novelas ay, chico ya todos nos envuelven ya conociendo cómo está la cosa que hay uno también en el show en el show hermano, está sabroso estar aquí bueno es parte del aprendizaje ¿qué fecha es hoy? ay, caray no sé es 13 ajá 13 de septiembre de 2014 mes patrio en México ¿y desde dónde vienes? de Matamoros Matamoros Tamaulitas de Matamoros Tamaulitas bueno quédate un segundito ahí gracias 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 tamaulita tamaulita